¡Hola! ¡Hola, amiguito! Yo soy el prota de este libro y quiero que sepas cómo soy. Todo el mundo me dice que soy especial y que tengo algo diferente a los demás y que no me entienden. Yo no sé por qué dicen eso de mí. He hablado con papá y mamá y me lo han explicado genial. Mi papá dice que eso que ven los demás que me hace diferente o especial se llama encanto. ¡Sí, ese es tu encanto! me dijo. Y mi mamá me dice que mi encanto es amor. Tu encanto es amor es un libro que pretende mostrar de una forma alegre y divertida cómo es un niño autista y además trae una pequeña ayuda para apoyar a los papis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!